Fue en el marco de la reciente sesión de la Comisión de Salud del Consejo Municipal de ANCUT la instancia donde surgió el antecedente que da cuenta del millonario reintegro de recursos solicitados por el Servicio de Salud Chiloé a la Corporación Municipal de Salud de esta comuna, toda vez la no rendición de programas que financian el desarrollo de una serie de actividades asociadas a la atención primaria de salud. Se nos ha manifestado que en el papel tenemos hoy día un monto no rendido cercano a los mil millones de pesos, lo cual también desde la corporación nos indica que hay mucho de ese monto en trámite que debiese estar rendido durante un tiempo, pero en la lógica y en lo que hoy día nos informa la Dirección de Control es de que hay aproximadamente mil millones de pesos que no están rendidos y que debiesen, si es que esto no se subsana, devolverse estos recursos al Ministerio de Salud por medio del Servicio de Salud Chiloé. Entonces en esta situación hay varios puntos que nos complican bastante y que nos preocupan. Primero lo que sucede con el SAR, porque desde el SAR ya la misma corporación nos transparenta de que efectivamente van a tener que devolver recursos porque no tuvieron la capacidad logística o de implementación de poder gastar estos recursos. Entonces ahí viene la pregunta, cuando los funcionarios que trabajan en este dispositivo de atención de urgencia reclaman que no tienen recursos y entendemos, hoy día se nos informa de que estos recursos no se pudieron gastar y no se pudieron rendir y se tienen que devolver, es algo que vamos a tener que seguir fiscalizando y seguir trabajando para poder tener certeza y claridad del buen uso de estos recursos, tanto del SAR como del sur. En tanto se espera el buen resultado de las rendiciones que están en curso, según confirmó la Dirección de Control del municipio ancuditano, la sesión permitió conocer el avance de las observaciones y críticas manifestadas públicamente por gremios de la salud de esta comuna en áreas tan sensibles como medicamentos y exámenes, aspecto que en su momento se reconoció como derivado de un flujo de caja, lo que dio paso a la creación de una mesa de trabajo entre funcionarios y la Dirección de Salud Municipal. Ya hemos abordado en conjunto con la mesa, con también lo técnico que el Departamento de Salud tiene como rol, poder abastecer estos insumos que en algún momento estuvieron críticos, la mayoría en sus medicamentos, reactivos de laboratorio, entre otros, para poder continuar en lo que significan las prestaciones para nuestros usuarios y usuarias. Así que el llamado a la comunidad es que hoy en día ya estamos abastecidos, tanto en los EFAMADRE, SECOF y POSTA, con lo necesario para que los profesionales puedan abordar. Evidentemente todavía hay algunas brechas que tenemos que ir mejorando, de equipamiento, de mejoramiento de infraestructura, pero que también están puestas sobre la mesa y del área técnica para poder irlo mejorando. Entendiendo que el presupuesto hoy en día tenemos que ser muy cuidadosos con ello, hemos puesto metas, objetivos a corto, a mediano plazo y también a largo plazo. Es por eso que hemos trabajado, esta mesa se reúne nuevamente el 15 de mayo para poder ir viendo los avances, las mejoras y también, por qué no decirlo también, las brechas que nos quedan pendientes de mejorar. Estamos iniciando este camino, no tenemos, se ha avanzado, se ha podido transparentar cierta información, pero es un trabajo que vamos a continuar haciendo y esperamos de que los recursos que son transferidos a nivel del ministerio para que se preste la atención y las atenciones que se requieren para la comunidad sean bien utilizados y vayan en directo beneficio de la comunidad y que nosotros como trabajadores también podamos trabajar tranquilos y con los recursos que se requieren y con la estabilidad que también se requiere para ello. Para poder prestar un buen servicio de salud, nosotros como trabajadores tenemos que estar bien, tenemos que estar sanos, tenemos que estar tranquilos y contar también con las herramientas y con los insumos que se requieren para ello. De forma complementaria a los cuestionamientos por falta de información financiera, se informó en la ocasión que a contar de esta semana, asumirá funciones el encargado del área de finanzas de la Corporación Municipal de esta comuna, cargo que se encontraba en subrogancia tras la renuncia presentada por el titular.